Estalla huelga en Telmex. Luego de varios meses de negociaciones, el sindicato de telefonistas de la República Mexicana estalló la huelga en Telmex, dando pie al primer paro de labores desde 1985, el primero desde que Carlos Slim es dueño. El sindicato afirma que la empresa incumplió con diversos acuerdos del contrato colectivo de trabajo, como la apertura de 2.000 vacantes en todo México. Tras la colocación de banderas roja y negras en su sede principal, Telmex informó que está garantizada la calidad y continuidad de todos sus servicios de telecomunicaciones. Por su parte, la Secretaría del Trabajo confirmó que ya acompaña las mesas de trabajo entre ambas partes. Lee la nota completa en www.forbes.com.mx La Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo.